Vámonos con una salsita, buena noche Vamos a saludar también, ¿para quién? Para el sonido virus Mañana 97 Para mi comadre famoso, las chuletas de Chagui Se llama Basta Ya de Mentiras Tarde que temprano me iba ya a dar cuenta Dice Esto es solo y triste medita Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú A marchar la felicidad Y hasta en el altar Porque sin tu piel Que yo moriré Vos vienes como un niño llorar Cosas con terrete de la banda de Chagor Y con tus palabras Basta Ya de Mentiras Hoy día Son los de entre 7 Y son los de los hermanos Azteca 760 Placido de mayo San Francisco Guapa Marilitija Espingo Tapas Que estoy solo y triste medita Y me desespero y encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste esa mancha Y la felicidad que me juraste en el altar Que si tú estás haciendo Que si no vienes como un niño Padrino Los muñecos de la tira Yo me alejé El famoso ángel Mi sueño La rana de misión Cristian Están La tajita y rumbera Panía Noventa y siete Y con vale Luis Solecito almacén Todos los y fría de estrés Basta Ya Demen Pero como su chorón El marapelico Basta Ya Y se echando Basta El viejo a la banda Vida Robigosa Para Manuel Y sus hijas La chiquita Polé Paulina Ejelty Producciones Pauli Mariano Venta y Chau Que estoy solo y triste medita Para putos pero locos Y me desespero Y otra familia Y otra solución Yo Tu fuiste esa La felicidad que me juraste en el Porque si tus besos Porque si no vienes con Que quizás por quererte del mundo Y con tus palabras Que sabrosos de esa Porque ¡Vamos! ¡Dice! ¡Basta Ya! ¡Basta Ya! ¡De mentira! ¡Qué vas a deshacer, Buñal! ¡Basta Ya! ¡Basta Ya! ¡El famoso águilidad! ¡Solidro! ¡Solidro, roche! ¡92! ¡Noveita y dos! ¡Y sin negros hay sucar matamoros! ¡Todos los niños más! ¡Con ustedes! ¡El famoso! ¡Orgasta! ¡Machín! ¡Sabrosos! Al final, el noventa y siete ¡Al famoso timo! ¡Chocos un, dos, dos! ¡Gaspequite! ¡Dorachago, Pancho, Conejo! ¡El famoso volador! ¡Basta ya de mentiras! ¡Solitarios de chifras! ¡No puedo creer que tú me mentías! ¡Taco, baño, baño! ¡Tanto te entregué! ¡Tinto de la banda que es! ¡De mentiras! ¡Richard de Valdez! ¡No puedo creer que tú me mentiras! ¡Ira intentando! ¡Vamos! ¡Tu amor es un periódico! ¡Para! ¡Basta ya de mentiras! ¡Nenita fantasera! ¡No puedo creer! ¡Jugar! ¡Los malditos! ¡Vamos! ¡Mi combate cuando vi! ¡Agua derramada! ¡Recógele! ¡El famoso! ¡El Eto! ¡La maldita nene! ¡Sí! ¡No puedo creer que tú me mentiras! ¡Oiga, maestro Wito! ¡Animos en! ¡No puedo gozando! ¡Solitario! ¡Cinta orquesta! ¡Sabroso! ¡Variano Bendeche! ¡Quinés! ¡Varano Bendeche! ¡Te cuero! ¡Presionante! ¡Andan perros los del juzú! ¡Y nada más! ¡No tienes razón ni motivo por jugar! ¡Cómo bailar! ¡No, no! ¡No mientas más! ¡Con tanto cariño y respeto! ¡Te vas a deshacer, muñeco! ¡No mientas más! ¡Vámonos! ¡El famoso Ángelo! ¡El impresionante! ¡Omar Rojas! Bueno, pues nos dicen a la producción Spauly